En ese instante acaba de terminar la reunión entre la CUNSA y los economistas enviados por Alberto Fernández, Cecilia Todesca, Guillermo Nils, una reunión clave, importante. Hay poca información oficial, pero te vamos a contar lo que pasó adentro. En el diálogo entre la CUNSA y los economistas, una reunión clave, quizá la reunión más importante del día. El encuentro, el tema central, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto llevó bastante tiempo, la estrategia del gobierno, la situación en la cual está el acuerdo, si está cumplido o no. Acá hubo opiniones diversas y básicamente el ministro Lacunza trató de argumentar la posición oficial del gobierno. El acuerdo está vigente, que las metas fiscales se han cumplido y que el desembolso va a venir en las próximas semanas. Los economistas, Alberto, dudas, sobre todo básicamente con lo que tiene que ver con las cuentas fiscales, sobre todo el ingreso de fondos, digamos, para equilibrar las cuentas, teniendo en cuenta que parten de esta premisa. La devaluación va a generar aumento de precios y eso recesión y por lo tanto menos recaudación. El tema central, el acuerdo del Fondo Monetario, cómo de alguna manera el equipo de Alberto Fernández acompaña una negociación con el gobierno. Otra de las cuestiones, hubo coincidencia en la política cambiaria, en esta decisión, esta nueva estrategia del gobierno de intervenir más agresivamente en el mercado y tratar de fijar un precio o que no se escape en un promedio de los valores de ayer. Hoy volvió a bajar algunos centavos el dólar. Hubo acuerdo en esto, en evitar que el dólar genere una inestabilidad no solo cambiaria, sino económica, de acuerdo a la información que surgió en el Palacio de Hacienda. Otra de las cuestiones, quejas de parte de los economistas de Alberto Fernández, porque el gobierno responsabiliza y lleva adelante, digamos, un paquete de toda su comunicación a Fernández por la corrida, en especial la corrida del lunes pasado. Esto hubo quejas de los economistas, consideran que no es constructivo y que es difícil acompañar al gobierno, cuando del mismo gobierno otros voceros salen a decir que la culpa la tiene Alberto Fernández. Esto se planteó también en la reunión. Otra de las cuestiones, coincidencias con el valor del dólar actual. Este dólar que es 57,23, que cerró hoy aproximadamente, están de acuerdo, es un valor, digamos, que está incluso por encima del valor de equilibrio. En esto hubo coincidencias, similar a la coincidencia de la política de estrategia cambiaria, tratar de sostener que el dólar sea un ancla para, digamos, no solo la economía cambiaria financiera, sino para la inflación y para el resto de la economía, que logre estabilizar. Así que el dólar está en coincidencia. Se habló del nivel de reservas de libre disponibilidad. Este es un tema importante y la reserva que da a conocer el Banco Central están cercanas a los 60.000 millones de dólares, claro, son muy abultadas, pero ¿cuánto de esto tiene realmente el Banco Central para operar y salir y de alguna manera defender un valor del dólar? Se estuvo hablando, se bajaron cifras. En realidad, el ministro Lacunza habría dado información confidencial precisamente sobre el tema de las reservas. Se habló del precio de los combustibles, obviamente, de esta decisión de congelar los precios, de la protesta de las provincias y de la protesta de las empresas. Este tema estuvo planteado. Aquí aparentemente no hubo acuerdo porque hubo posiciones divergentes. Y Lacunza explicó la situación fiscal. Precisamente cuando se habló del Fondo Monetario, Lacunza dio datos. Ayer había dado a conocer algunos datos. Acá fueron datos más minuciosos diciendo hasta ahora se está cumpliendo con el Fondo y va a continuar precisamente la política de las pautas del Fondo Monetario. Marce, te puedo sumar una pregunta también en relación a mucho de lo que se viene hablando. Porque digo, por supuesto que hay lineamientos, un territorio común sobre el que me imagino habrán trabajado, pero también algunas cosas respecto a la política casi diría comunicacional. Porque hablamos todos estos días de lo que pasó en este lunes negro, por supuesto en el que incidieron muchas variables, pero una de ellas fue el gran fantasma de una reestructuración o de un acuerdo uno a uno con los tenedores de bonos. Y fue el propio Nielsen, uno de los asistentes a esta reunión, el encargado de arrojar también con declaraciones públicas cierta tranquilidad con respecto a lo que había dicho Alberto Fernández. Me pregunto, ¿hay algún acuerdo, aunque sea tácito, de comunicar con mucha prudencia también desde el lado de la oposición? Sí. A ver, esto ya se habló en el diálogo de Macri y Alberto Fernández, no del día lunes, y aquí se volvió a hablar. Lo que pasa es que lo que los economistas de Alberto Fernández presentaron es que ven que hay como una suerte de caballito de batalla comunicacional de parte del gobierno para decir la culpa de Alberto Fernández. Y lo que plantearon hoy es que acá la culpa es la posición de ellos, es la situación económica, que ese es el problema, no una declaración. La declaración fue desacertada y Nielsen la aclaró, pero que el problema central es la situación económica, no la declaración. En todo caso, la declaración le sumó más ruido a una situación muy complicada. Bien, seguimos con lo que pasó. El equipo de Alberto Fernández respaldó la postura de los gobernadores en cuanto al tema de los combustibles y de las empresas y en cuanto al impuesto al valor agregado. La postura de los gobernadores que después se manifestó y lo vamos a tener recién, en un ratito, toda la información, que también fue muy crítica a buscar algún tipo de compensación. Aparentemente los gobernadores el día lunes van a hacer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia. Así que estos son los puntos centrales de esta reunión, que duró mucho más de lo previsto. Yo esperaba que fuera una reunión corta, pero en realidad fue una reunión bastante larga porque se avanzó en muchos aspectos y hubo una discusión bastante intensa precisamente sobre el tema del Fondo Monetario Internacional. Reunión clave, entonces. El contenido te lo contamos acá en TN Central. ¡Gracias!